Bueno, voy a comenzar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Denise Salvao y soy residente del primer año de Coltrado de Radiología y Imágenes Médicas. El día de hoy vamos a hablar acerca del esófago. Y pues, como siempre es muy importante, comenzar por el principio, entonces podemos hablar un poquito de la endrología. Normalmente cuando la endrógena aproximadamente cuatro semanas de vida, el divertículo respiratorio que viene de la llena abdominal aparece en la pared anterior o ventral del intestino anterior y está en el límite con el intestino parísmio. Poco a poco se va formando un tabique tracheoesofágico que va a dividir la porción anterior en el primordio respiratorio y la porción dorsal en el esófago. Al inicio este, pues, es bastante corto, pero se va alargando a medida que va descendiendo tanto el corazón y los pulmones. Anatómicamente, pues, hay que recordar que ya en el adulto puede llegar a medir entre 20 y 24 centímetros. Está compuesto por músculo liso y por músculo estratificado. En los primeros dos, en los dos tercios superiores va a ser por músculo estratificado y en el tercio inferior va a ser por músculo liso. Y la transición entre esos usualmente se da a nivel del arco abórtico. Presenta dos espínperes, un espínper estofágico superior, que está en la unión faringo-esofágica formada por el músculo cristo-faringe y la porción horizontal del músculo constrictor de la faringe inferior. Y el espínper esofágico inferior, pues, no va a ser una entidad muscular, sino una zona de presión que mide aproximadamente entre dos y cuatro centímetros en la unión gaseosofágica. Este se va a dividir en tres porciones. La porción cervical, una vez que ya, pues, pasa el reborde de la primera costilla, comienza la porción torácica y una vez que entre en contacto con el diafragma, pues, entonces es una porción diafragmática para entrar hacia la cavidad abdominal y hacia el estómago. Este, pues, tiene tres impresiones normales o indentación o constricciones normales, que son aquellas que están formadas por el arco abórtico, el bronco principal izquierdo y el corazón. La principal función del estómago, pues, es el transporte de tanto sólidos como líquidos desde la cavidad oral hasta el estómago. Esto, cuando está en reposo, pues, tiende a estar colapsado por el cierre tanto del espínper esofágico superior como del interior. Y gracias a la peristaltía esofágica que se puede dar ese transporte del bolo alimenticio. Esta es asistida por gravedad, por lo cual es muy importante recordar que para evaluar la peristaltía esofágica, se debe colocar al paciente en una posición de cúbito, ya sea, broniositina, para eliminar la gravedad. Ahora, en cuanto a las técnicas de exploración, este se puede hacer con una técnica de contraste simple o a doble contraste. Cada una nos va a permitir visualizar diferentes cosas. Por ejemplo, la primera nos va a permitir evaluar la función. Al hacer una imagen por compresión, o sea, al hacerlo con un dispositivo manual o con el cono plástico que se encuentra mediante pluroscopía. Se puede evaluar luceras pequeñas o neemplazas colipoides. También se puede hacer una distensión colunar que nos va a ayudar a ver las neemplazas grandes o aquellas lesiones en una proyección tangencial y el alivio de la mucosa. Entonces, para esto se necesita utilizar varios, ya sea de moderada densidad o de alta densidad. Y este segundo, especialmente cuando lo que se busca es un adecuado remecimiento de la mucosa. Y el estudio de doble contraste. Hay que recordar que para que sea de doble contraste es necesario utilizar un agente efervescente que tiene que liberar entre 300 y 400 ml de dióxido de carbono. Las posiciones que nos van a ayudar a evaluar el esófago van a ser una posición de pie en una posición oblicuo posterior izquierda. Para donar tanto la función como el llenado de bario, se va a utilizar una posición de cubito crono o con una posición oblicuo anterior derecha. Y a veces se puede utilizar una posición reclinada, especialmente cuando se está evaluando el reflujo de gaseosa fágica. Ahora, pongo aquí estas imágenes para recordar que normalmente la superficie mucosa es lisa, pero puede presentar ciertos pliegues. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que hay pliegues longitudinales. Estos se pueden observar cuando el esófago está parcialmente colapsado. Estos pliegues pueden ser estructuras lisas, lineales, y pueden tener un grosor hasta de 3 milímetros. En esta tercera imagen podemos ver que hay pliegues transversos y eso se da por una contracción transitoria, pero usualmente se asocian al reflujo gastroestofágico. Y en esta última imagen podemos ver pliegues transversos, pero con especulaciones, que esa puede ser una variante anatómica normal. Esa comúnmente se ve en la unión del músculo estrado y el masculino liso que se encuentra a nivel del arcoaórtico. Entonces vamos a comenzar hablando con los desórdenes de la motilidad. Hay que colocar inicialmente al paciente en una posición prono con una orientación oblicuo anterior derecha. Y es necesario diferenciar entre los tres tipos de peristansis. Vemos la primera, que va a ser aquella que se inicia al diluir el bolo alimenticio, en la cual va a haber una onda rápida de manera descendente y continua, en la cual se va a inhibir la contracción esofágica y luego, una vez que vaya pasando el bolo, se va a ir contrayendo y esta va a ir descendiendo por el esófago, logrando así la relajación de su interés esofágico superior, más o menos 0.2 a 0.3 segundos, y algunos segundos después, unos 6 a 8 segundos del interés esofágico inferior, de tal manera que el bolo pueda llegar adecuadamente al estómago. Una peristansis secundaria se va a iniciar por estimulación esofágica local, o sea, por la distensión ocasionada por el bolo alimenticio, y esta se va a continuar de forma distal. Y la peristansis terciaria, o también conocida como contracciones no peristalsicas, pues son contracciones desordenadas, por lo tanto no se propagan de manera secuencial, en forma caudal. Estas tienden a ser únicas o múltiples, también pueden ser simultáneas o repetitivas, de intensidad variable. Y, pues, pueden dar esta apariencia desordenada, e incluso puede dar una apariencia en sacacorcho. Para evaluar todos estos, pues, es necesario utilizar fluoroscopía, y en las posiciones ya descritas, se le pide al paciente tomar al menos 5 tragos individuales de varios, para lograr una adecuada evaluación, tanto de la peristalsis como de la relajación del estíntere esofágico inferior. Y cada trago debe ser visualizado individualmente, porque si se toma el segundo trago, antes de que el primero llegue al estíntere esofágico inferior, entonces esto va a inhibir la propagación normal, y puede llegar a confundirnos, darnos una apariencia de que no hay una peristalsis normal. En cambio, si se utiliza una dilución repetitiva, eso se va a orientar más, o nos va a ayudar más, mejor dicho, cuando lo que estamos tratando es hacer una evaluación estructural. Entonces, tenemos varios desórdenes de la motilidad primaria. Me voy a enfocar en los primeros dos, que son la calacia y el espasmo esofágico difuso. Sin embargo, cabe mencionar que, pues, el estófago de cascanueces en esta hay una peristalsis normal, pero hay contracciones distales prolongadas, de gran ámbito, que van a dar dolor torácico y disfagio. Y este no es un diagnóstico radiológico, sino que se realiza mediante manometría. El desorden, en específico de la motilidad esofágica, pues, son todos aquellos trastornos de la motilidad primaria que no pueden ser encasillados en otro tipo. Entonces, estos, usualmente también es un diagnóstico que es auxiliado muy bien por la manometría, en el cual hay una ausencia intermitente de peristalsis y mediante el esofagograma se puede ver disrupción de la peristalsis primaria acompañada de contracciones no peristalsis o peristalsis tercera. Presbiosófago, pues, esta tiende a ser un entidad un poquito controversial porque es una disfunción esofágica que se asocia al envejecimiento. Y el estínter esofágico inferior hipertensivo se define como aquel en el cual el estínter presenta una presión de más de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, la relajación de esto y la peristalsis tiende a ser normal. Entonces, en los estudios paritados, esto se puede ver normal. Ahora, la calacia es un transtorno que se compone por la combinación de peristalsis ausente en el esofago y daño en la respuesta de apertura ante la reilusión del estínter esofágico inferior. Tenemos aquellas que pueden ser de tipo primario o hidopática en la cual no hay una causa conocida. Sin embargo, se atribuye a la degeneración y pérdida de los ganglios mientéricos de la pared esofágica o aquella secundaria o pseudo-acalacia en la cual esta depende de condiciones extraesofágicas. Eso ocurre tanto en hombres como en mujeres en igual incidencia y usualmente el paciente busca atención médica debido a la disfagia presentada ante sólidos y líquidos. También puede haber refurgitación de comida no injurida y dolor a la dilución que a la larga va a llevar a pérdida de peso. Entonces, en caso de que la refurgitación sea severa puede haber dos que nos puede hablar de que puede haber complicaciones severas como broncoaspiración y neumonía. Entonces, vamos a observar un esofago que está bastante dilatado en su porción proximal también conocido como medesofago, ¿verdad? Mediante el esofagograma lo que vamos a ver es la ausencia de la periscansia primaria y el signo clásico o típico de este es el pico de pájaro que se va a dar precisamente por esta disminución tan marcada del calibre del esofago en su porción distal que va a condicionar a una dilatación esofágica retrógrada tal como lo podemos ver en la primera como en la segunda imagen que se puede ver se encuentra aquí casi que detrás de la silueta cardíaca. Mediante la radiografía pues se va a ver una dilatación esofágica que puede producir este doble contorno del borde mediacinal del lado derecho y puede haber ausencia de gas en la cámara gástrica. Tenemos que tener en cuenta que hay varios genósticos diferenciales en cuanto a esa dentro de ellos los más comunes son la enfermedad de Chagas escleroderno complicado neoplasias intrínsecas e intrínsecas. Ahora, el espasma esofágico difuso es una entidad no tan frecuente en esta la motilidad esofágica es anormal de forma intermitente se va a caracterizar por dolor torácico acompañado de disfaje y puede confundirse con la angina ya que puede dar dolor irradiado al hombro y se puede aliviar también con nitroglucerina. Involucra más el músculo liso por lo cual esto tiende a estar hipertrofiado y a pesar de que esto se puede ver como un hallazgo en tomografía no es específico para hacer el diagnóstico por lo cual es necesario tomar en cuenta los criterios de manometría en la cual lo definen como contracciones simultáneas en más del 10% de trago de líquidos con peristalsis primaria anormal de forma intermitente y esta peristalsis pues hay que recordar que como ya lo dije en el músculo liso por lo tanto la peristalsis primaria va a estar normal en la porción cervical pero intermitente ya sea en la porción torácica inferior y se puede asociar tanto a calacia como a divertículos epinétricos entonces en estas imágenes tenemos la primera en la cual se ve interrumpida la peristalsis primaria y la segunda en la cual tenemos contracciones no peristálticas repetitivas de forma circunstancia que van a dar esta apariencia en sacacorcho aquí tenemos otra vez esta apariencia en sacacorcho del esoror y en esta segunda imagen tenemos una imagen de un divertículo epinéfico gigante que es usualmente se observa al lado izquierdo perdón derecho de manera lateral en el estopodo distal y se da secundario a una alteración de la motilidad aquí también tenemos los desórdenes de motilidad secundaria que estos van a ser un resultado de enfermedades sistémicas o de daño físico o químico en el esófago por ejemplo tenemos la enfermedad vascular del colágeno aquellas lesiones causadas por agentes químicos o físicos que nos pueden dar desopilitis por retrujo desopilitis cáustica o incluso por radiación ciertas causas infecciosas diabetes mellitus alcoholismo que puede alterar la motilidad sin embargo se tiende a revertir con la abstinencia enfermedades endócrinas trastornos neuromusculares como por mencionar algunos gastronomusculares distorsiones musculares o aquellos trastornos desnilinizantes y causas idiopárticas dentro de las enfermedades vasculares del colágeno tenemos cuatro que nos afectan de manera bastante característica las primeras dos son escleroderma y la enfermedad mixta del tejido conectivo estas dos tienden a afectar los dos tercios inferiores del esófago que están compuestos por músculo liso y se tienden a acompañar de reflujos de aspectos fáceis y las otras dos son la dermatomiocitis y la polimiocitis que afectan la faringe y el tercio esofágico superior que está compuesto por músculo estiado cabe mencionar que en los estudios baritados se va a dar ausencia de peristalsis en el músculo liso esofágico en los primeros dos mencionados con una dilatación esofágica retrograda y acompañada de inflamación de la unión gastosofágica y el reflujo por lo tanto uno de los diagnósticos diferenciales a mencionar siempre es atalazos en cuanto a las enfermedades virales que nos pueden causar estos transacciones de la mortalidad creo que uno de los más frecuentes es la enfermedad de chas que es causada por el agente de tripanosoma cruz tiende a afectar varios órganos y eso se da por una afección directa del plexo mientérico por lo tanto va a estar alterada la contracción esofágica y las anormalidades que se van a ver mediante estudios baritados van a ser idénticas a las dilatalazas entonces causando dilatación esofágica de la porción afectada ahora hablando un poco de las enfermedades veninas del esófago tenemos la enfermedad esofágica perdón estenosis esofágica congénita este va a ser un defecto de la separación umbilógica del aparato respiratorio entonces esto se va a relacionar bastante con la atresía esofágica y con la físula tratoesofágica y nos va a dar esta imagen de confecciones en anía y el paciente va a presentar disfagia vómitos y lo más importante puede tener neumonías a repetición y no ser diagnosticada de manera oportuna dando neumonía por aspiración y pudiendo confejarse incluso con la anóxica también tenemos la enfermedad diverticular esofágica estas se van a clasificar mediante su localización y su mecanismo de formación las localizaciones más comunes son en un paringo esofágica en el esofago torácico específicamente en su porción media y sobre la unión gastoesofágica tenemos que son detracción y pulsión que tienden a ser incidentales no tienen relevancia clínica y se evalúan mejor en una proyección lateral van a dar y van a bien características las depulsión son las más comunes se encuentran en los dos tercios cristales del esófago y dado que en esa porción no hay una capa muscular entonces estas tienden a retener varios como logramos ver aquí estas imágenes saculares que retienen varios a pesar de que el esófago ya se ha colapsado y la detracción se da más a nivel por la porción media del esófago torácico van a tener esta configuración triangular y van a ser el resultado de cicatrización o retracción quirúrgica o incluso de radiación este tiende a ser solitar a diferencia del anterior y dado que esto si tiene una capa muscular propia este se va a vaciar cuando el esófago esófago ya lo mencioné anteriormente sin embargo vamos a ver un poquito en cuanto a los retículos epinéfricos este se da de forma más frecuente a nivel del esófago distal cerca en los 10 centímetros más próximos a la unión gastoesofágica los síntomas varían con el tamaño entonces aquí los síntomas se van a ver más cuando esta porción permanece con restos del polo que van a llegar a comprimir la luz esofágica provocando disfarce también puede haber regurgitación de ese contenido y dolor torácico o incluso aspiración del contenido alimenticio del polo alimenticio en la radiografía de tórax pues esto puede llegar incluso a inundar las imágenes de una hernia yatán y se va a observar como una masa de tejido blando que puede tener un nivel hidroaéreo en contacto con el reborde cardíaco derecho en el esofagograma este vertículo pues tiende a ser solitario ya lo mencioné se ve del lado derecho en el esofago distal y tiene un tamaño variable que puede ser pues bien pequeño de un centímetro o incluso de un tamaño considerable hasta de 12 centímetros ahora vamos a hablar un poquito del tamaño esofágico una de las cosas más comunes es la impactación por cuerpo extraño se da más en la población infantil ya que los niños pues se están explorando y se pueden introducir ciertos objetos a su boca por ejemplo monedas juguetes sin embargo no es exclusivo de esta población ya que los adultos pueden presentar esta entidad mediante espinas de costado o huesos o incluso bolos alimenticios no masticados adecuadamente esos bolos pues el 80% pueden pasar de manera espontánea pero hay un 20% que se puede complicar y puede provocar perforaciones esofágicas los síntomas que van a presentar pues disfagia la sensación de cuerpo extraño puede haber dolor subesternal o dinofagia e incluso puede haber perforación en la en la radiografía se puede ver un objeto radiopaco en caso de que pues este tenga una densidad metálica sin embargo hay ocasiones donde esto no se puede ver entonces vamos a tener que estar pendientes de si se observa una dilatación esofágica en la porción más proximal a el sitio de impactación mediante fluoroscopía se puede utilizar trago de barrio en la cual se va a observar defectos de llenado también en el caso de bolos alimenticios se va a ver el signo del menisco de barrio donde el barrio delimita el borde superior del polo alimenticio tal como se observa en la imagen de acá y el problema es que hay riesgo de perforación que no es exclusivo a la final a 24 horas y esto se va a ver porque en el sitio de impactación pues hay una dilatación esofágica que va a disminuir el aporte sanguíneo de esta zona cuando causar necrosis con una posterior perforación entonces la perforación esofágica tiene una mortalidad casi del 100% si no se trata inmediatamente porque va a causar una mediación intus culminante el sitio más común es en el estófago cervical y las causas son varias se puede dar por instrumentación especialmente relacionada a procedimientos endoscópicos a cuerpos extraños a trauma ya sea por herida por arma blanca o por arma de estero y un estudio bastante importante es el síndrome de Borges en el cual hay un aumento subito de la presión intraluminal y está relacionado al alcoholismo sin embargo también se puede ver en aquellas personas que acostumbran a hacer levantamiento de presas se puede dar durante el parco en episodios convulsivos e incluso en trauma torácico cerrado mediante radiografía vamos a tener varios signos clínicos dentro de ellos el emfisema sutucano este emfisema como bien sabemos es la presencia de gas en tejidos blandos que va a ir disecando los diferentes planos por lo cual puede llegar a desplazar e incluso dar el neuromediacino como podemos ver aquí que está bien delimitado el mediacino por la presencia de gas se va a dar esta radiolucidez en el contorno de las estructuras mediocinales también hay ensanchamiento del espacio revertoral en una radiografía lateral se va a observar una desviación anterior de la tráquea en caso de que se tenga sea crónico y que se haya contenido pues pueden verse abscesos retrofaringes que se van a ver como la presencia de burbuja de gas en la porción retroesofágica y en el caso de que la perforación esofágica sea en la porción torácica se va a ver acompañado de derrame peoral y de hidroneumotórax en el esofagorama lo más importante y lo que más nos tiene que llamar la atención es la extravasación del medio de contraste ahora para esto hay que recordar que ante la sospecha de perforación esofágica es necesario escoger de manera ideal el medio de contraste tiene que ser aquel pues que no tiene información sobre el sitio de la perforación sin poner en riesgo la vida del paciente por lo que estuve leyendo todavía tiende a ser un poquito controvertido entre utilizar soluciones varicadas o soluciones hidrosolubles ¿por qué? porque las soluciones hidrosolubles al hacer hipertanistas pueden causar edema pulmonar severo si se aspira pero tiene la ventaja de que puede reabsorberse y eso pues nos ayuda al realizar evaluaciones posteriores en las cuales no vamos a ver ese medio de contraste pero es menos radiopoco que el vario y es menos adherente ante la mucosa entonces puede limitar su uso en las perforaciones en cambio pues hay evidencia de que el vario puede causar medias y la principal ventaja es que si se extravasa puede permanecer incluso por ejemplo indeterminado entonces aquí tenemos dos estudios el primero es con medio de contraste hidrosoluble en una posición oblicua en la cual pues se observa esta desocción del medio de contraste hacia las porciones inferiores tenemos aquí los longitudinales del esopo y vemos como aquí hay salida del medio de contraste en la segunda imagen también se utiliza el medio de contraste hidrosoluble y se puede ver como la perforación ocurre próximo a la unión gastroesofágica ahora vamos a hablar de la inflamación esofágica la esofagitis puede tener muchas causas tenemos una de las más comunes que es la esofagitis por reflujo esa va a depender tanto de la frecuencia como de la duración de los episodios de reflujo en material en el reflujo y la resistencia de la mucosa esofágica esto se va a dar por relajaciones transitorias del espíritu esofágico inferior y a pesar de que usualmente se estudian en manera conjunta con la enfermedad de reflujo gastroesofágico esta última pues no es por relajaciones transitorias del espíritu esofágico sino más bien por una presión disminuida o ausente del espíritu esofágico inferior y también se puede ver relacionada con la presencia de hernia y atal los síntomas que va presentar el paciente van a ser epigasalgia reflutación dolor repersonal dispepsia e incluso síntomas respiratorios como tos nocturnas silencias parenitis y alingitis tos crónica o incluso difonía ahora el diagnóstico se ha hecho mediante esofagorano se puede utilizar tanto en simple como de doble contraste y el diagnóstico definitivo se hace mediante endoscopía entonces en el esofagorano simple pues este solamente tiene una sensibilidad del 75% hay que colocar el paciente en el clonotrono para lograr ver aquellas áreas que van a tener menor distensibilidad o áreas de estenosis que va a ser por cicatrización crónica que va a disminuir la elasticidad de esa porción esofágica al utilizar medio contraste doble pues esto va a permitir una evaluación más detallada de la mucosa como la presencia de úlceras cambios por la esofagitis y vamos a tener varias características al realizar este estudio dinámico por ejemplo la motilidad anormal que se va a dar por debilidad o interrupción de la presencia primaria se puede observar mucosa nodular usualmente en el tercio distal del esofago torácico se va a ver como imágenes radiolúcidas pobremente definidas que están desvaneciendo hacia la periferia úlceras esas tenden a ser poco profundas y estas se van a ver como una o más pequeñas colecciones de varios en el estofago distal cerca de la unión gastroesofágica estas úlceras pueden tener varias formas serpentiformes lineares o estrelladas o serpentiformes también se van a ver pie de gruesos se dice que son pie de gruesos ya cuando estos tienen un grosor mayor a 3 milímetros esos pueden ser lisos pueden ser modulares o incluso festoneados puede haber la presencia de pólitos que se van a dar como tejido de granulación van a ser tuberanzas lisas o ojoides cerca de la unión gastroesofágica y estos usualmente son benignos sin embargo se presentan bordes lobulados e irregulares es necesario realizar endoscopía biológica ante el riesgo de malignidad y la presencia de cicatrices que se van a ver como áreas aplanadas en la pared esafágica con la presencia de pliegues transversos e incluso áreas de estenosis entonces podemos ver algunas imágenes de ello entonces en la primera imagen podemos observar esofagítico reflujo con la mucosa granular que da pues esa apariencia como motilada cerca de la unión gastroesofágica en la segunda podemos ver aquí pequeños depósitos de varios que concuerdan con la imagen de úlceras superficiales en esa tercera pues llama la atención el engrosamiento de los críos de los decriminales esofágicos si bien entonces vamos a ver la primera imagen es el acranamiento que se da de manera secundaria a la cicatrización asociada pues a esofagíticos por reflujo también pues vamos a poder observar estas saculaciones que se pueden dar especialmente cerca del área de estenosis secundaria el mismo proceso de cicatrización y la presencia de vieilles adversos que además cae en este estudio está acompañada de una estenosis en el esofag distante los diagnósticos diferenciales de este pues son varios primero cabe mencionar que incluso el artefacto puede dar una imagen similar por ejemplo cuando tenemos las soluciones varicadas que están mal preparadas con la presencia de grumos puede dar una apariencia de depósitos de varios similares a los de la úlcera o por ejemplo cuando la gente esfervescente no se desuelve de manera apropiada puede dar la presencia de esa mucosa granular o incluso la presencia de parte del bolo alimenticio puede dar esa misma imagen también tenemos la acantosa glucogénica en la cual se va a ver mucosa esofagica nubular sin embargo pues en esta entidad los nódulos se definen mejor y se van a encontrar a diferencia del esofagitis por reflujo que es en el esofagista se van a encontrar más hacia la porción media también tenemos esofagitis infecciosa especialmente que es causada por cándida en su fuente espética o incluso relacionada a VIH esta la vamos a mencionar un poquito más adelante la enfermedad de Crohn que nos va a dar úlceras aftoides que es realmente la afectación esofágica bastante frecuente ya que tiende a afectar mayormente intestino grueso e intestino delgado y la presencia de varices esofágicas ahora ya hablando propiamente de la esofagitis infecciosa tenemos al menos tres entidades que van a ser bien la primera va a ser por candida albicans que esto se va a dar en aquellos pacientes que cursan con inmunosupresión ya sea porque tienen una metas maligna de base pacientes diabéticos que están recibiendo diumeterapia o que están recibiendo tratamientos con esteroides entonces adelante inmunosupresión entre los principales factores de riesgo es que hay un basamiento esofágico lento por lo tanto eso hace que pues el microorganismo permanezca más tiempo en el esófano cabe mencionar que solamente el 50 75% de estos pacientes van a presentar también candidiasis oral por lo cual la ausencia de esto no excluye el diagnóstico en el paciente lo que va a presentar es disfagia odinofagia dolor quirásico dolor epigástico e incluso sangrado y gestivo alto y se puede confirmar el diagnóstico mediante endoscopía que pues se van a ver como estas placas blanquecinas que recubren un amongoso que va a estar bien eritematoso y fiable ahora en el en el estofadorama de doble contraste pseudo placas que estas pues se van a dar más en el estofado superior o en la presencia adicada o en la porcentura superior o media van a tener una umbilicación central se puede dar también este patrón granular o no edular y en caso de que esta pseudo placación con tuente van a ver este aspecto como de piel de serpiente que se va a ver acompañada del engrosamiento de los pieles longitudinales ahora esta patología pues tiende a responder bien a antifúrgicos sin embargo se va a mencionar que los hallazgos radiológicos van a resolver de una manera mucho más lenta por lo tanto hay que hacer esto necesario un año incluso después de que se inicie el tratamiento para ver cómo ha seguido la progresión ahora otro tipo de supoitis infeccios que es causada por Rp2 tipo 1 también relacionada a inmunosupresión que no tipo se va a confirmar mediante endoscopía en la cual se van a ver vesículos que al romperse forman úlceras se pueden cubrir por exudado estas úlceras pueden tener varios aspectos pueden ser puntiformes lineales en anillo radiados e incluso estos avanzados pueden dar la formación de placa por lo cual lo hace indescribible el cándido en el estofagograma vamos a ver varias úlceras superficiales como un úlceras áreas radiolúcidas 10 círculos tienden a ser menores de un centímetro o sea en una posición en el esófago torácico superior o medio y solamente en casa avanzada van a formar placa también tenemos la esófagitis infecciosa causada por síntomas alovirus van a dar imágenes muy similares a la infección por el virus en las cuales pues podemos ver en este caso estos discretos úlceras superficiales que se van como esas huesitas de vario por lo tanto esos hallazgos van a ser radiológicamente idénticos a los de herpes y en estadio ya más avanzado pueden formar estas úlceras planas mayores de un centímetro tienden a ubicarse en la porción central y distal del esófago y su diagnóstico se confirma mediante endoscopía ahora en cuanto la esofagia discrástica se va a dar por la ingesión de un acento corrosivo los mecanismos en los cuales se van a afectar pueden ser con nitrosis lutefactiva o coagulativa y es coinciden de tres fases en la primera del primero al cuarto día de la ingesión en la cual va a haber una reacción intramatural intensa y esta es una fase necrática en la segunda es la fase de granulación va a ocurrir del tercer al quinto día se manifiesta por edema o deseración de formación de la moscosa y en la tercera es la fase de cicatrización por tres a cuatro semanas esta patología cabe mencionar que en los niños se van a de forma incidental y que en los adultos se va asociado a intentos suicidas y el grado de daño va a depender de la naturaleza de la concentración y del volumen del eje corrosivo del dolor una radiografía de la radiografía vamos a tener los signos radiográficos que me se han perforado en esos pasos incluso es importante recordar que también hay que realizar una radiografía de abdomen ya que no solo el sofado puede ser afectado sino la cámara gástica dándonos así nuevo peritoneo absceso localizado por la perforación ¿qué hace? en esos cuadros vamos a tener alteraciones de la mutilidad con pobre peristasis pueden haber contracciones no peristásicas espasmos esofágicos o incluso el sofado se puede volver atónico y es también pósis y se cree que es uno de los que precede la perforación entonces en enfermedades en manifestaciones agudas van a tener esos transformados en mutilidad que han mencionado además pueden haber úlceras superficiales y este es el contorno que va a ser de forma irregular y de forma crónica va a haber una disminución de la luz esofágica eso debido a el secundario del proceso de sintomas terremisal y la posterior cicatrización tenemos la medicamentos como tetraciclina doxiciclina quinina aspirina e incluso aina esto va a depender del medicamento ingerido clínicamente pues también se va a manifestar como dinofagia dolor torácico se va a sentar al deglutir y esto va a resolver con retirar el agente causal en la esofodografía con doble contraste lo que vamos a ver son úlceras usualmente solitarios que se van a dar en los sitios de constricciones normales ya que un predisponente que el paciente llega a tomar o ingerir el medicamento sin o con muy post agua entonces no hace que el medicamento y además de eso antes de acostarse disminuye la peristal asociada con la gravedad y hace que la gente permanezca en un sitio específico del esófago entonces por eso es bien frecuente que se vea en las condiciones del arco aórtico como del bronce principal derecho ahora tenemos también el estofago de barret que se define como una mental pasa columnar progresiva del estofago distal secundaria a la enfermedad por reflujo gastroesofágica esofagitis por reflujo de la y esofagitis por reflujo de la revolución una condición premalina que se ha asociado al riesgo aumentado de adenocarcinoma en el cual la endoscopía nos va a brindar la confirmación diagnóstica la prevalencia de éste es que aumenta con la edad radiográficamente que es lo que vamos a ver hay dos tipos aquí el estofago de segmento largo que se manifiesta por una estenosis así como de úlceras usualmente en la porción medial del estofago perdón la porción media del estofago terásico y un patrón reticular mucosa ok ahora hablando un poquito de las úlceras esofágicas de éstas tenemos de dos tipos la ascendente y la descendente la ascendente se va a ver relacionada con hipertensión portal y gastroes y estos se van a ver como defectos de llenados percusos de forma longitudinal tal como podemos ver en esa imagen se da más en el tercio distal y de la mitad inferior del toco y cabe mencionar que estos pacientes pueden presentar hematonesia que pone en riesgo la vida sin embargo también se puede ver como sangraugas intestinal que se van a manifestar mediante melena o incluso anemia y estas se ven mejor al utilizar varios de alta densidad las varias esofágicas descendentes se van a dar por una objeción de la vena cava superior esta hace que hay un flujo retrógrado hacia abajo por lo tanto una formación de colaterales esofágicas que conectan con el sistema portal y hacen una redistribución hacia la vena cava inferior tienen la misma experiencia un defecto pillenado pero estas se van a dar en la mitad superior del esófano para terminar vamos a hablar de los tumores veninos el más común es el leion se da en gran parte en el tercio distal y se va a observar como lesiones solitarias de crecimiento exofítico o sea hacia afuera como una masa submucosa lisa que puede formar incluso un ángulo recto o ligeramente obtuso con la pared esofágica los síntomas de tamaño de tumor y cuanto este va a disminuir la luz estos tienen la ventaja de que casi nunca presentan una degeneración sarcomatosa y incluso se pueden ver como masa en medicina derecha con calcificaciones puntiformes ahora estos lastimosamente solamente por imagen no se logran distinguir de otros tumores por lo cual es necesario la toma de dióxen también tenemos los pólipos fibrovasculares que es una neemplación senesentimal benigna es bastante rara se da más en edad avanzada se predominó en la población masculina que estaba crecer a lo largo de los años y puede provocar disfasia acompañada de pérdida de peso esto se va a dar por compresión tracheal ya que estos pueden llegar a tener un tamaño bastante grande y se va a ver como una masa intraluminal pediculada de bordes pisos como similar a una salchicha se va más o casi exclusivamente en el estrófago superior en la porción cervical o en la porción torácica proximal y el pedículo solamente está a nivel tricofarín ahora ya para terminar dentro de los tumores malignos vamos a mencionar los dos más comunes que son el tumor esotágico de las células estamosas se da mayormente en la población masculina y coincidencia aumenta con la edad siendo más frecuente entre los 67 y 75 años y usualmente se diagnostica en estadios avanzados la tasa de supervivencia es súper baja solamente el 15% a 5 años y se da en la porción por ser escamoso pues en el tercio superior del esófago con perientes riesgos asociados tabatismo alcoholismo obesidad deficiencia nutricional acalacia y exposición a carcinógenos esas tienen diferentes manifestaciones según la etapa en la que se va a manifestar entonces en la etapa temprana mediante el esofograma lo que vamos a ver van a ser protrusiones pequeñas menores de 3.5 centímetros o placas ulceradas o incluso pólipos sésiles lobulados que pueden dar estos como defectos de llenado y áreas de modularidad confrente por lo tanto es bueno estar rotando al paciente y no dejarlo en una posición estática solo de frente sino que también colocarlo en posiciones oblicas o incluso laterales y dado que estas imágenes radiológicas pues también se pueden ver en otras para considerar los diagnósticos diferenciales como la esofagitis candidiasica focal o la acantosis glitogénica también pues tenemos aquí imágenes de un pólipo vemos como este protruye hacia la luz en esta segunda imagen también tenemos esta imagen de un pólipo cesi que da esta experiencia nodular aquí se ve mejor al colocarlo en desculpto perdón en oblico lateral y pues que siempre hay que tomar en cuenta que lo tenemos psicodiferenciales de esas la radiografía de tórax pues nota signos inespecíficos pudiendo haber ensanchamiento mediocínico la presencia de masas en las regiones gliares rectiliares o incluso retrocárdicas ensanchamiento de la línea retrocárdica y los niveles hidroaéreos y en el espectárdame ya en estadios avanzados lo que vamos a ver son cuatro tipos de presentaciones como lo son las presiones infiltrativas que es en la imagen de la cual se va a ver disminución o estrecha luminal irregular con una mucosa nodular o masas intraluminales nobuladas asociadas a su presentación polipoide también puede haber una presión ulcerativa en la cual se pueden ver ulceras gigantes similares a un menisco y que están rodeadas por un halo bastante irregular o incluso una presentación varicosa en la cual se van a ver esos defectos endulzados bastante estortosos y la metástasis de esto puede ser linfática en la cual los ganglios linfáticos del grupo linfático más asociado van a ser aquellos de distribución para tracheal subcarinales o para estofágicos también puede haber metástasis a estómago y en caso de que haya erosión de la pared pues por continuidad puede haber la formación de fístulas tracheoesofágicas y para terminar voy a hablar un poquito del adenocarcinoma esofágico este es el más frecuente constituye en el 50% de todos los cánceres esofágicos se da más la porción vista del esófago torácico en relación o en cercanía a la unión gastroesofágica un antecedente bastante común es el esófago de Barrett que como ya sabemos está de ser una metaplásica que hace una transformación a displasia y posiblemente a la desnotación la incidencia es son edades más jóvenes que la mencionaba anteriormente fue una incidencia entre los 45 y los 65 años y la supervivencia de 5 años es menor del 20% pacientes pueden ser asintomáticos presentar disfagia perdida de peso arena o guayaco en ese positivo anemia reflujo que pues si recuerdan pues es tal como sea cualquier otra patología o la gran mayoría de las patologías desofágicas e incluso gastrointestinales entonces en etapas centrales esta se va a ver por la formación de pólipos que tienen acertos fésiles o aplanados similares a platas o incluso con áreas de estenosis aplanadas de manera irregular y en etapas semplanas puede ser de manera muy similar por lo cual es indistinguible del carcinoma de células famosas ya que tiene las mismas cuatro presentaciones que puede ser infiltrativa como podemos ver en esta imagen polipoide que se ve aquí como protribe hacia la luz esofágica también ulcerativa que dan estas ulceradas gigantes y de forma varicosa entonces eso ha sido la presentación por el día de hoy espero que les haya gustado y estoy abierta a cualquier comentario muchas gracias